En medio de la movilización en Miami emergió a la vida real la confrontación entre el youtuber antiuribista Beto Coral y dos beligerantes defensores del expresidente en las redes, Iván Serrano. Mábel, los que se confrontaron con Coral son Ernesto Yamjure y el pastor Osvaldo Ortiz. En las marchas uribistas de hoy en Miami, dos viejas confrontaciones de las redes sociales pasaron a las calles. ¡Vivir! ¡Vivir! Primero, se vieron frente a frente Beto Coral, un joven youtuber exiliado en Miami y quien trina contra el uribismo, y el pastor Osvaldo Ortiz, uribista furibundo. No me toco. ¿Y eso? No, como usted le dijo a sus seguidores. No me toco. No traté ni siquiera de tocar. De asustir. La casi confrontación física de Coral con el pastor fue reprimida por un policía que retiró al pastor Ortiz. Criminal, payaso criminal, pastor, exacto. A mí no me toque. La segunda confrontación que se hizo viral en las redes fue la del youtuber Coral con el activista Ernesto Yamjure, persona relacionada con la más dura propaganda uribista desde portales de ultraderecha, y quien fue denunciado periodísticamente por su relación con el desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño. Coral lo enfrentó verbalmente. ¿Usted era el que me necesitaba? ¿El que publicó fotos mías en Twitter? ¿A quién me tiene? El joven Coral se refería a repetidos trinos publicados por Yamjure en contra de él. No sea cobarde. ¿A quién me tiene? ¿Usted me necesitaba? Desconcertado, Yamjure no logró articular una respuesta a Coral, de quien había dicho en Twitter que deseaba encontrárselo en la vida real. ¡Mirme los ojos! ¡Mirme los ojos! ¡Mirme los ojos! ¡Esa cobarde! ¡Esa cobarde! Que yo se lo digo en la cara. ¡Usted es a terminar! Coral, envidio para Noticias Uno, asegura que Yamjure habría suplantado autoridades en Miami para amedrentarlo, en hechos que fueron grabados y publicados en el portal del propio Yamjure. Ya había enviado unos tipos, unos falsos agentes de la corte, supuestamente, a entregarme una notificación de una supuesta demanda del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta vez, Yamjure, contrario a su locuasidad en las redes, no respondió nada.